Qué gusto da, qué alegría volver a ver estas imágenes, porque hacía tiempo que no nevaba, al menos de esta manera, por la zona. Pues sí, fíjate, casi desde, creo recordar que la última nevada así un poquito significativa fue para el 10 de febrero, si no recuerdo mal, justo después de aquella nevada de arena, ¿no?, que cayó, ¿no? Sí, sí, un mes y pico. Estas imágenes nos recuerdan a lo que vivimos con la borrasca Filomena, no sé si está a la altura, si es comparable, ¿qué espesores barajáis por esa zona? Bueno, ahora mismo te puedo decir que llevamos unos 20 centímetros, desde que ha empezado a nevar esta madrugada pasada, hace bastante viento de norte, con lo cual hay sitios que esa nieve se reduce, pero en otros sitios la acumula y la multiplica por varios centímetros más. ¿Los famosos ventisqueros? Sí, sí, eso es, los ventisqueros que se hacen en las zonas de viento y, bueno, pues la verdad es que la sensación es de invierno total, sí, sí. Las sensaciones de invierno y la sensación térmica, ¿qué tal?, ¿qué temperatura rondáis? Bueno, también está fresquita, tenemos ahora mismo 5 bajo cero y la sensación térmica, como tenemos ese viento de norte que está bastante activo en este momento, pues nos vamos a los menos 11,5 grados. Estas imágenes que estamos viendo nos las habéis hecho llegar hoy mismo, son de hoy, de la nevada que está cayendo ahora por allí, por Benasque, y hemos visto algunas personas practicando el esquí alpino, poquitas, en las imágenes no se ve a mucha gente. ¿Qué tal? Y ahora te pregunto también por estos días después de la apertura de provincias, ¿se va animando un poquito la zona? ¿Creéis que esta nieve puede traer a turistas, a deportistas para el fin de semana también? Sí, bueno, seguro que sí, seguro que sí, porque hay ganas también, ¿no? Lo que pasa es que están siendo unos fines de semana un poquito tranquilos, así como en el mes de febrero sí que se estuvo trabajando bien con todo el tema de las semanas blancas y demás, parece como que ahora con estas temperaturas que hemos tenido estas semanas previas, pues como que ya había acabado el invierno, ¿no? Entonces, volverlo a reactivar cuesta un poco, pero bueno, yo creo que sí, que seguro que viene alguien a disfrutar el fin de semana de la nieve, porque además la nieve es de muy buena calidad, es una nieve muy fría, y bueno, de la que gusta esquiar. ¿Tenemos que volver a activar ese chip de invierno? ¿La estación está abierta? Sí, sí, estamos abiertos todavía, no sabemos muy bien cuánto podremos, porque bueno, tenemos que ser un poquito cautos, a partir del martes que viene, pues vuelve a haber otra vez aumento de temperaturas, y bueno, pues eso, es que estamos ya en primavera, ¿no? Entonces, con estas cosas hay que contar, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta nevadita nos viene bien para enfrentar la parte final de la tempura. Lo dicho Mario, un placer ver esas imágenes, volver a sentir como la nieve, pues quiere despedirse del invierno, pues como Dios manda, ¿no? Cubriendo nuestro Pirineo de Blanco. Muchísimas gracias por habernos atendido, Mario García, director de la estación de esquí nórdico de los Llanos del Hospital. Muchas gracias.